¿Sabías que la mayoría de las personas tienen un número de brazos superior al promedio? Datos que parecen falsos, pero son reales. Si le agregas azúcar a la piña, sabrá amarga. Si le agregas sal a la piña, sabrá dulce. Los humanos desarrollaron la tecnología para viajar a la luna antes que descubrieran cómo ponerle rueditas a las maletas. El animal más grande que jamás haya existido es la ballena azul. Es más grande que cualquier dinosaurio que haya pisado la Tierra. Larry Silverstein, el dueño de las Torres Gemelas, tenía que estar en su oficina el día del accidente. Pero su esposa le programó una cita sorpresa con el dentista. Así que llegó tarde.